¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Guau! ¡Miren este lugar! ¡Es muy hermoso! ¡Hay muchas hojas en el suelo! ¡Y los árboles son enormes! ¡Hey! ¿Vieron cómo se caía esa hoja del árbol? ¡Sí! ¡Las hojas se caen! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Estamos en otoño! ¡Una de las estaciones del año! Y en este video, ustedes y yo vamos a aprender sobre la estación del otoño. ¡Muy bien! ¡Esto será muy divertido! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Me encanta estar al aire libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Sabían que hay cuatro estaciones en el año? ¡Vamos a repasarlas! ¡Ok! ¡La primera es la primavera! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cuando las plantas empiezan a florecer! ¡Y el clima empieza a estar más cálido! ¡A veces llueve mucho en primavera! ¡Sí! ¡Guau! ¡Está creciendo todo! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Uf! ¡Ahora hace mucho calor! ¡Sí! ¡Es verano! ¡Wow! ¡Me encanta el verano! ¡Me encanta ir a la playa! ¡Me encanta recostarme sobre una toalla! ¡Y me encanta absorber el sol! ¡Ja, ja, ja! ¡Y sobre todo me gusta tomar limonada en verano! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Y después viene el otoño! ¡Sí! ¿Ven cómo caen las hojas? ¡Sí! ¡Eso es lo que pasa en otoño! ¡Guau! Los árboles y las hojas. Las hojas empiezan a cambiar de color. Quizás serán verdes, pero después pasan a ser naranjas, rojas y amarillas. ¡Todos colores hermosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uf! ¡Brrr! ¡Oh! ¿Qué estación es esta? ¡Hace mucho frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es invierno! ¡Brrr! Es cuando empieza a nevar en algunos lugares del mundo y empieza a hacer mucho más frío. ¡Brrr! ¡Entonces pueden practicar deportes de invierno! ¡Ja, ja, ja! Pero, ok. Esas son las cuatro estaciones, pero ahora estamos en otoño. ¡Y vamos a aprender sobre él! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todas estas hojas en el suelo! ¡Las ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me encanta el otoño! ¡Sí! Las hojas se caen de los árboles porque es otoño. ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Ven estas hojas! ¡Ja, ja, ja! ¡Son de color verde! ¡Wow! ¡Son muy lindas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y están frescas! ¡Sí! ¡Ey! ¿Y después durante el otoño? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven cómo estas mismas hojas se ponen amarillas? ¡Sí! De hecho, están bastante secas. ¡Se van a secar y después van a caer al suelo! ¡Wow! ¡Miren todas estas hojas! ¡Ja, ja, ja! Voy a juntar algunas para usar en un proyecto artístico más tarde. ¡Ja, ja! ¡Les voy a mostrar cómo hacer algo! ¡Será muy genial! ¡Wow! ¡Hay muchas! ¡Wow! ¡Miren estas dos hojas! ¡Wow! ¡Una, dos! ¡Dos hojas! ¡Ey! ¿Y de qué color son estas hojas? ¡Sí! ¡Las dos son de color marrón! ¡Y esta hoja es muy fina! ¡Y esta hoja es más gruesa! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Miren esta hoja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esta hoja es muy pequeña! ¡Y esta hoja es muy grande! ¡Ja, ja, ja! Ok. Voy a guardar estas hojas para usarlas en nuestro proyecto artístico. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Aquí hay más hojas! ¡Wow! ¡Dos hojas más! ¡Una, dos! ¿Y de qué color son? ¡Sí! ¡De color amarillo! ¡Wow! ¡Tenemos muchas hojas increíbles para nuestro proyecto! Ok. ¡Sigamos juntando hojas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todas estas hojas verdes! ¡Ja, ja! ¡El verde es un color genial! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! Esto es increíble. Miren esto. ¿Ven estas hojas? Son de color verde y lentamente se están poniendo de color rojo. ¡Hey! Buscamos en el suelo a ver si encontramos alguna hoja roja que se haya caído. ¡Hey! ¡Aquí hay dos! ¿Aquí tenemos una? ¿Dónde está la otra? ¡Ja, ja! ¡Aquí está! ¡Muy bien! Aquí están las dos hojas rojas. ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todas estas hojas! ¡Sí! Hicimos un gran trabajo cuando juntamos todas estas hojas. ¡Hey! ¡Miren esto! Tenemos una hoja amarilla. Tenemos una hoja verde. ¡Uh! Tenemos una hoja naranja. Y tenemos una hoja marrón. ¡Ja, ja! Tenemos muchas hojas para usar. Sí, ¿recuerdan que antes les dije que estábamos juntando hojas para un proyecto artístico? ¡Y eso haremos! ¡Ja, ja! Para el proyecto necesitamos las hojas, un marcador negro, pegamento y o cinta adhesiva. ¡Ja, ja! Y una gran hoja blanca de papel. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. Lo primero que vamos a hacer es tomar el marcador y dibujar el tronco de un árbol, que va a ser un alto rectángulo. ¿Listos? ¡Perfecto! Esa forma es un rectángulo. Y ahora tenemos que hacer la copa. ¡Aquí vamos! ¡Sí! Este es un gran árbol. ¡Sí! Ahí está. ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Es un árbol muy frondoso. ¡Ja, ja, ja! Ok. Ahora el siguiente paso es tomar pegamento o cinta y colocarlo sobre el árbol. Y pegar las hojas, obviamente. ¡Ja, ja! Muy bien. Voy a usar pegamento primero. ¡Veamos! ¡Uh! Esta hoja está muy buena. ¡Sí! Muy bien. Una buena cantidad de pegamento atrás. ¡La pegamos aquí! ¡Queda increíble! Ponemos una hoja amarilla. Colocamos pegamento. ¡Wow! Esto va a quedar muy bueno. ¡Wow! ¡Miren esta hoja verde! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Es como un árbol en miniatura! ¡Ja, ja! Muy bien. Línea larga de pegamento aquí. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Esto es muy divertido! Me pregunto cuántas hojas creen que vamos a poder pegar en este papel en total. ¡Ja, ja! La verdad es que no lo sé. Voy a seguir agregando estas hojas una a una. ¡Wow! 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 No sé por qué, pero esta hoja no se queda pegada ahí. ¡Ey! ¿Por qué no probamos con cinta? Quizás con cinta quede mejor. Ok. ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ok! A veces en la vida, si algo no funciona, puedes probar de otra manera y quizás eso sí funcione. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Está quedando muy bien! ¡Y otra más! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Wow! ¡Buen trabajo! Juntos hicimos este árbol de papel con todas las hojas que juntamos antes. ¡Bien hecho! ¡Fue muy divertido crear con ustedes! ¡Wow! ¡Miren estas hojas! Son muy verdes. ¡Hey! Y cuando las toco suavemente... ¡Sí! ¡No pasa nada! Son muy suaves y húmedas. ¡Wow! ¡Pero esta hoja que está aquí! ¡Wow! ¡Esta hoja parece que se cayó de ese árbol! Voy a sacarla. ¡Sí! ¿Ven esta hoja? ¡Sí! Definitivamente se cayó porque es otoño. ¡Hey! ¡Está marrón! Me pregunto qué pasará si la toco. ¡Sí! ¿Escucharon eso? ¡Crujió! Porque está muy seca. ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡La guardaremos para después! ¡Ja, ja! ¡Todas las hojas sirven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es hora de dormir! ¡Es hora! ¡Vete! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es hora de dormir! ¡Es hora! ¡Vete! ¡Te crear. ¡Sí! ¡Miren esto! ¡Otra obra de arte! ¡Qué emoción! ¡Me encantan las hojas y me encanta la estación del otoño! Muy bien, entonces para esta obra de arte necesitamos crayones. ¡Se me cayó uno! Estos son todos los colores del otoño. Y después necesitamos algunas hojas y unas hojas. ¡Una hoja blanca de papel! Y para poder hacer esta obra de arte necesitas una superficie plana. ¡Sí! ¿Cómo? ¡Esta mesa de picnic! Muy bien, entonces primero elijamos una hoja. Ah, veamos. Hmm, ¿qué tal? Queremos una... ¡Wow! ¡Sí! ¡Esta hoja verde! ¡Wow! ¡Esto será increíble! Muy bien, hay que dar la vuelta... ¡Sí! Que quede hacia abajo. Así vemos el reverso de la hoja, la parte de atrás. Y la ponemos debajo de la hoja de papel. Siento la hoja ahí abajo. Y entonces, como era verde, voy a usar un crayón verde y lo frotamos con cuidado por encima. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Es muy genial! ¡Ja, ja! Y ahora voy a darle un toque especial y la delinearé con negro. ¡Sí! ¡Eso es! ¡Qué hermosa hoja! Ok, hagamos otra en la misma hoja de papel. ¡Hagamos! ¿Qué les parece esta enorme hoja naranja? Sí, es un poco naranja y un poco marrón. ¡Ja, ja! Ok, tiene un agujero, pero está bien. No va a ser fácil, pero creo que nos saldrá bien. Ok, la voy a poner de forma horizontal. ¡Sí! ¡A costada! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Y ahora usemos el color marrón. ¿Listos? ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron lo que hicimos? ¡No es genial! ¡Ja, ja! Ok, voy a delinearla. Sí, me encanta delinear. Sí, no es necesario, pero yo lo hago porque hace que se note más. ¡Sí! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no usamos un tercer color como el color naranja? ¡Sí! Y escribimos una palabra abajo. ¿Qué les parece la palabra otoño? Otoño. Ok, ¿listos? Deletreen conmigo. O, T, O, Ñ, O. ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Ok, dejemos esto ahí y ahora hagamos otra hoja. Hmm, veamos. Hay muchas para elegir. ¡Hey! Miren esta. Esta es muy única. Sí, es de un helecho. Ok, pongámosla justo aquí. Y entonces usemos el color verde de nuevo. Porque la hoja era verde, pero pueden usar el color que ustedes quieran. ¡Guau! Esto está quedando muy, muy bien. ¡Guau! ¿Ven eso? No se ve muy bien, pero es genial. ¡Sí! ¡Miren! Es igual, ¿no? ¡Ja, ja! Ok. Y ahora usemos el color rojo para escribir la palabra hoja. ¿Listos? H, O, J, A. ¡Hoja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Hagamos una última hoja. Ah, eh, ¿saben qué? Todavía no usamos el color amarillo. Sí, usamos este color. Busquemos una hoja amarilla. ¡Guau! ¡Miren esta! Sí, esta es una linda hoja amarilla. Ok. Muy bien. Bueno. Pongámosla en el medio. Ahí está. Y... ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Otra gran hoja! ¡Ja, ja! Ok. Escribamos una palabra más. Vamos a usar... ¡Vamos a usar el color... Usemos el color negro, ya que no la delineamos. Escribamos... ¡Ya sé! ¡Escribamos mi nombre! ¿Listos? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! Bien hecho. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Es crear obras de arte con ustedes. ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Fue muy divertido aprender sobre la estación del otoño con ustedes! ¡Ja, ja! Es una de mis cuatro estaciones favoritas. ¡Ja, ja! Aprendimos a contar algunos colores, también comparamos tamaños, texturas y fuimos muy creativos. ¡Ja, ja! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Wow! ¡Miren esta casa! ¡Wow! ¡Miren la decoración! ¿Saben qué están festejando? ¡Sí! ¡Es Halloween! ¡Sí! ¡La época más divertida del año! Las hojas comienzan a ponerse naranjas y rojas. ¡Ja, ja! ¡Es muy lindo! Puedes salir a pedir dulces. Puedes decorar tu casa con calabazas. ¡Ja, ja! ¡Hola, calabaza! ¡Ja, ja! Y, una de mis partes favoritas. ¡Puedes elegir de qué quieres disfrazarte! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué puedo disfrazarme? Podría disfrazarme de... ¡mí mismo, Blippi! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No quiero hacer eso! ¡Porque ese soy yo! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Veamos! ¿Qué puede ser? ¡Mmm! ¡No se me ocurre nada! ¡Ah! ¡Tengo una idea! Ustedes y yo podríamos ir a explorar y quizás descubramos de qué me puedo disfrazar. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Ven lo que tengo puesto? ¡Ja, ja! ¡Este disfraz es genial! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Sí! ¡Yo estoy disfrazado de árbitro! Este puede ser un muy buen disfraz de Halloween, ¿no? ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Tengo puesta mi gorra de árbitro? ¡Sí! Y también un silbato. ¿Y? Mi camisa de rayas negras y blancas. ¡Hey! ¿A qué animal se parece esta camisa? ¡Sí! ¡A una cebra! No soy una cebra. Soy un árbitro. ¿Saben qué es lo que hace un árbitro? Sí. El árbitro está en el campo entre todos los jugadores, observando el juego, controlando que todos sigan las reglas. ¡Hey! ¡Tú estás fuera! ¿Ven? Esa persona no cumplió las reglas. Y el árbitro tuvo que sacarlos del partido. Ok, bueno. Me gusta ser árbitro, pero no sé si quiero ser árbitro para este Halloween. Bueno, quizás debería ir a pensar qué quiero ser. ¿Escuchan eso? ¡Wow! ¡Esas sirenas son ruidosas! ¡Y las luces son muy brillantes! ¡Sí! ¡Estoy en la estación de bomberos! ¡Y miren! ¡Estoy disfrazado del bombero, Blippi! ¡Sí! ¡Oh, ¿y vieron esto? Este es un hidrante de incendio. ¡Y esta es una calabaza de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué estás haciendo aquí, sonrisitas? ¡Ja, ja! Te voy a dejar aquí. Sí, esto es un hidrante de incendio. Los bomberos conectan la manguera aquí mismo y entonces llevan la manguera y así pueden rociar el agua. ¡Wow! ¡Wow! Los hidrantes de incendio son geniales porque proveen un montón de agua. ¡Hey! ¡Miren mi disfraz! ¡Cómo me queda! ¡Wow! ¡Sí! Tengo puesto mi casco de bombero. ¡Sí! ¡Está bueno! Mantiene tu cabeza protegida cuando vas dentro a buscar gente que pueda estar atrapada en el edificio. ¡Porque los bomberos salvan vidas! ¡Sí! No querrás que se te caiga algo en la cabeza y te lastime mientras estás salvando vidas, ¿no? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mi chaqueta de bombero! ¡Sí! ¡Mi abrigo! ¡Me protege del calor y del fuego! ¡Porque el fuego es muy peligroso! ¡Está muy caliente! ¡Te puede quemar! ¡Así que esto te protege el cuerpo! ¡Hey! ¡Y tenemos unas luces reflectantes! ¡Ja, ja! ¡La luz rebota en estas tiras de cinta reflectante! ¡Sí! ¡A eso me refería! ¡Muy bien! Bueno, me gusta ser un bombero. ¡Me hace sentir muy bien salvar gente! ¡Pero no sé si quiero ser un bombero para este Halloween! ¿Qué puedo ser? Debería ponerme a pensar un poco más. ¡Oigan todos! ¡Atención! ¡El rey Bleepy soy! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Estoy disfrazado de rey para festejar Halloween! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Es genial! ¡Wow! ¡Miren mi cetro! ¡Wow! ¡Es dorado! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Y también rojo con unas joyas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ey! ¡Y miren! ¡Mi manto! ¡Mi capa! ¡Wow! ¡Miren estos colores! ¿Este color? ¿Qué color es? Parece un poco rojo. Y rosa. Pero también morado. ¡Ey! ¡Se parece un poco a una frambuesa! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Tiene un poco de dorado por aquí! ¡Y también algo de blanco! ¡Wow! ¡Es muy cómoda! ¡Y miren! ¡Esto es lo que el rey usa sobre su cabeza! ¡Wow! ¡Una corona! ¡Esta es una corona de oro con muchas joyas! ¡Wow! ¡Tengo que tener mucho cuidado con esto! ¡Sí! ¡Wow! Y para tener cuidado, tienes que bailar de esta forma. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Sí? ¡Así no se te cae! Los reyes gobiernan sus reinos. ¡Wow! ¡Dicen lo que todos tienen que hacer! ¡Sí! Como el alcalde de una ciudad o el presidente de un país. ¡Sí! ¡Wow! Bueno, ahora soy el rey Blippi. ¡Ja, ja! Pero no sé si quiero ser un rey en Halloween. Sí, creo que no. Debería irme para poder pensar un poco más. ¿Qué quiero ser para Halloween este año? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Perfecto! Hoy nos pusimos a pensar mucho y probamos muchos disfraces diferentes. Sí, estaban todos muy buenos, pero yo no estaba del todo convencido. Así que, haremos uno nosotros. Ya sé de qué me voy a disfrazar este año para Halloween. ¡De Super Blippi! ¡Sí! ¡Super Blippi! Sí, yo voy a disfrazarme de mí, pero como superhéroe. Y para eso, voy a hacer mi propio disfraz. Ok, como pueden ver, voy a reemplazar mis gafas con este antifaz de superhéroe. ¡Wow! ¡Ja, ja, genial! Son de color naranja, igual que mis gafas. Después, tengo estos brazaletes. ¿Los ven? Sí, se colocan aquí. Sí, te los pones así, pero lo haremos luego. También, tenemos un marcador. Sí, un marcador negro para la capa. ¡Sí! ¡Me voy a poner una capa! Y esta es una capa naranja, pero voy a hacerla más especial con este marcador negro. Ok, hagamos eso primero. Pongamos esto por aquí. Hagamos un poco de lugar. Ok. Primero, tenemos que ver cuál es la parte de arriba. La parte que rodea mi cuello. ¡Perfecto! ¿Ven este agujero? ¡Ey! ¡Hola! 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 ¡Ja, ja, ja! Ok, ahí va el cuello. Bueno, voy a hacer una letra. Una letra muy grande aquí. ¿Saben qué letra voy a hacer? Mi nombre empieza con esa letra. ¿Saben cuál es la primera letra de mi nombre? ¡Sí! ¡Es la B! ¡B-L-I-B-P-I! ¡Fleppy! Así que la B es la primera letra de mi nombre. Y, para hacer una B, bueno, dibujas una línea recta así. ¿La ven? Línea recta hacia abajo. Vamos a hacerla más gruesa. ¡Perfecto! Está quedando muy bien. ¡Wow! Esta B va muy bien por ahora. Y luego, hacemos dos semicírculos. ¿Listos? Hacemos así. Y luego... Así. ¡Wow! Y ahora, los engrosamos. ¡Wow! Este va a ser un gran disfraz de Halloween. Apuesto a que me darán muchos dulces con este disfraz. Va a quedar muy lindo. Y no veo la hora de decirle a alguien dulce o truco. Ok. Bueno, ¿se parece a una letra B para ustedes? Veamos. ¡Sí! Parece una letra B. ¡Sí! ¡Perfecto! Ok. Guardemos esto. Ok. Tenemos la capa. Tenemos el antifaz. Y los brazaletes. Entonces, ¿qué les parece si me pruebo el disfraz? ¡Hagámoslo! ¡Sí! ¡Miren! ¡Yo soy Super Blippi! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Cómo me queda! ¡Oh, ja, ja! Sí. Tengo mi antifaz naranja de superhéroe. Tengo mis brazaletes. ¡Ja, ja! Y también tengo mi capa. ¡Wow! Voy a ir corriendo hasta ahí a buscar mi cesto para salir a pedir dulces. Y les voy a mostrar lo rápido que puedo correr por aquí. ¿Listos? ¡Dulce o truco! ¡Ja, ja, ja! ¡Dulce o truco! ¡Ja, ja! ¡Wow! Me divertí mucho con ustedes, probando distintos disfraces para Halloween y haciendo nuestro propio disfraz de Super Blippi. ¡Buen trabajo! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡B-L-I-P-P-I! ¡Blippi! ¡Bien hecho! Bueno, cuídense mucho y asegúrense de salir a pedir dulces con un adulto. ¡Muy bien! ¡Disfruten Halloween! ¡Adiós! ¡Wow! Miren dónde estamos ahora. Estamos en un parque y en este parque se pueden encontrar calabazas. ¡Sí! Voy a necesitar de su ayuda para buscar las calabazas. ¡Sí! Tendríamos que encontrar cuatro calabazas. ¡Hablando de calabazas! ¡Miren todas estas! ¡Wow! ¡Contémoslas! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Diez calabazas! ¡Oh! ¿Se dieron cuenta de que estas calabazas tienen caras? ¡Wow! ¡Son muy festivas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Jeje! Las calabazas que ustedes y yo vamos a encontrar en este parque no van a tener estas caras. Pero, una vez que tengamos cuatro, podemos traerlas aquí y dibujarles las caras. ¡Vamos! ¡Miren esto! ¡Este parque tiene juegos! ¡Wow! A mí me encantan los juegos porque son una buena forma de hacer ejercicio. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Y quizás haya calabazas en los juegos! ¡Wow! ¡Tiene columpios! ¡Y hay una pared para escalar! ¡Wow! ¡Estas son muy divertidas! ¡Sí! ¡Es como una pared de rocas que puedes trepar para ejercitarte! ¡Wow! ¡Wiii! ¡Wow! ¡Miren qué alto estoy en esta pared para escalar! ¡Wow! ¡Me estoy cansando un poco! ¡Debería bajarme! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahí hay un banco! ¡Wow! ¡Estoy muy cansado! A veces, después de hacer ejercicio y jugar, ¡me canso! Así que es un buen momento para sentarse, respirar profundo y luego seguir jugando en los columpios. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me estoy balanceando! ¡Woohoo! ¿Alguna vez subieron a un columpio? ¡Wow! ¡Wow! ¿Ven eso? ¡Un momento! ¡Ah! ¡Miren! ¡Sí! ¡Encontramos la primera calabaza! ¡Ah! 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 ¡Bien hecho! ¡Ja, ja! ¡Ok! Creo que deberíamos llevarla a la mesa, dejarla ahí y después seguir buscando más calabazas. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy haciendo como que el suelo es lava! ¡Wow! ¡No hay que tocar el suelo! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Estoy haciendo equilibrio para no caerme! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Bien hecho! ¡Ok! Seguro que hay otra calabaza por aquí en algún lugar. ¿Dónde estás, calabaza? ¡Wow! ¡Miren esto! Este es un tobogán amarillo con doble bajada. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pero no voy a deslizarme por él porque creo que vi un gran tobogán amarillo por allí! ¡Muy bien! ¡Calabaza! ¿Dónde estás? ¿Ven una calabaza por algún lado? ¡Ah! ¡No! ¡Nada por aquí! Voy a bajar y ver si puedo encontrar una calabaza. ¡Muy bien! ¡Gran tobogán amarillo! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 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 ¡Oh! 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 ¡Vieron eso! ¡Sí! ¡Encontramos otra calabaza! ¡Bien hecho! La primera calabaza era muy grande. Y esta es más pequeña. ¡Ja, ja! ¡Qué linda! Ok. Ahora voy a dejar esta calabaza en la mesa y después seguiremos buscando más calabazas. ¡Sí! ¡Wow! 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 Esperen un momento. ¿Vieron una calabaza mientras yo hacía mis super increíbles pasos de baile? ¡Sí! ¡Sí, está por aquí! ¡Guau! ¡Encontramos otra calabaza! ¡Bien hecho! Muy bien, entonces encontramos una calabaza grande, una más pequeña y ahora esta de aquí, otra calabaza grande. Así que tenemos una, dos, tres calabazas. Y con una más serán cuatro. ¡Gran trabajo! Hasta ahora encontramos tres calabazas. Sí, pero necesitamos cuatro calabazas. ¡Hey! Tengo un juego. ¿Qué les parece si vamos a explorar un poco más el parque y buscamos otra calabaza? ¡Sí! ¡Ok! Necesito su ayuda. Cuando vean una calabaza, tienen que decir ¡calabaza! ¡Sí! Solo díganme ¡calabaza! ¿Ok? Muy bien. ¿Ven alguna por ahí? Yo no la veo. ¿Saben qué tienen que decir? ¡Sí! ¡Calabaza! ¡Ja, ja! Muy bien. Veamos. ¿Dónde estás? ¡No la veo! ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿La vieron? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Dijeron la palabra calavera? ¡Ja, ja, ja! ¡No era calavera! ¡Era calabaza! ¿Qué? ¿Dijeron calabaza? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Encontraron la última calabaza! ¡Bien hecho! Muy bien. Ahora ya tenemos las cuatro calabazas. Así que podemos volver y dibujarles caras a las calabazas. ¡Cuánta emoción! ¡Bien hecho! ¡Sí, sí! ¡Bien hecho! Encontramos cuatro calabazas. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro calabazas. Dos calabazas grandes y dos calabazas pequeñas. ¡Wow! ¿No fue muy divertido explorar este parque y buscar calabazas? ¡Sí! ¡Me encantan las calabazas y Halloween! ¡Es muy divertido! Te puedes disfrazar, sales a pedir dulces y puedes usar calabazas para decorar tu casa. ¡Sí! Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujarles caras y las vamos a poner en la entrada. ¡Esto va a ser muy divertido! Cada cara va a tener una expresión diferente. Pero oigan, ¿alguna vez probaron las semillas de la calabaza? Sí, si cortan las calabazas van a ver que están llenas de semillas dentro. ¡Sí! ¡Se pueden comer! A mí me encanta freírlas, ponérmelas en la boca y... ¡Sí! ¿Y el pastel de calabaza? ¡Eso es muy rico! Muy bien, empecemos a decorar. Bueno, la primera cara de calabaza que vamos a hacer es... ¡La cara feliz! ¡Eso suena divertido! Primero, voy a dibujar los ojos. Ahí está un ojo. ¡Perfecto! ¡Quedó muy bien! Y ahí está el otro ojo. Sí, esta calabaza tiene dos ojos. Así de fácil. Quedó genial. Muy bien. Sí, ahora hagamos una sonrisa. Sí, esta calabaza se ve feliz, ¿cierto? ¿Ustedes están felices? Porque yo sí lo estoy. Fue muy divertido salir a buscar calabazas con ustedes. Sí, eso es. ¿Cómo se ve? ¡Sí! ¡Una calabaza feliz! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¡Qué buena calabaza! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ey! Ahora hagamos otra calabaza. ¿Qué es lo opuesto de feliz? ¡Triste! ¡Hagamos una calabaza triste! Muy bien. Hagamos dos ojos de nuevo. Muy bien. Aquí vamos. Ahí está un ojo. Y ahí está el otro ojo. Perfecto. Ok. Antes, la sonrisa era así, como una U. Pero ahora, para hacer una cara triste, hay que hacerla al revés. Sí, como que está por llorar. Eso es. ¿Cómo se ve? Parece una calabaza triste. Sí. Parece. ¿Qué le pasará a esta calabaza? Parece que esta calabaza tuvo un mal día. para alegrarla. Pongámosle un poco de cabello. ¡Ja, ja! Sí. ¡Ja, ja! Ahí está. Ah. No pudimos ponerla contenta. Aún es una calabaza triste. ¡Ja, ja! Pero eso está bien. Ahora tenemos una calabaza feliz y una calabaza triste. ¡Ja, ja! Muy bien. Otra calabaza grande. ¡Ja, ja! Y otro triángulo y otro triángulo. Perfecto. ¡Sí! Muy bien. Está quedando muy bien. Ok. Ok. Después le vamos a hacer una mueca, pero no de triste, sino más como... Así. Esa cara, porque está muy enojada. Sí. Y también podemos hacerle unas cejas hacia abajo, así. ¡Uf! Esta calabaza está muy enojada. Sí. Podemos también hacerle unos dientes ahí. ¡Sí! Esta calabaza está muy enojada. Así que tenemos una calabaza feliz, una calabaza triste y una calabaza enojada. ¡Ja, ja! ¡Eh! Hagamos una... ¡Oh! ¡Calabaza sorprendida! ¡Ja, ja! Muy bien. Bueno, hagamos unos ojos circulares. Sí, eso parece un círculo. Eso parece un círculo. Perfecto. Después... Le vamos a hacer unas cejas por aquí. y hagamos... ¡Oh! Una O para la boca. ¡Oh! Hagamos así. ¡Oh! ¿Esta calabaza se ve sorprendida? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! Sí, algo así como una calabaza asustada o sorprendida. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bien hecho! Fue muy divertido decorar estas calabazas con ustedes. Repasemos las cuatro calabazas de nuevo. Así que tenemos una calabaza feliz, ¡Ja, ja, ja! ¡Una calabaza triste! ¡Una calabaza enojada! ¡Ja, ja, ja! ¿Y una calabaza sorprendida? ¡Wow! ¡Oh! ¡Asustada! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Bien hecho! Muy bien. Pongamos estas calabazas en la entrada de casa. ¡Ja, lo sé! ¡A los que vengan a pedir dulces les va a encantar! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! Si quieren ver más de mis videos, solo tienen que buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? ¡B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I- ¡Sí! ¿Se acuerdan de esa parte del año en la que hace mucho calor? ¡Mucho calor! ¡Sí! Bueno, la estación siguiente al verano es... ¡El otoño! ¡Sí! Es cuando las hojas empiezan a ponerse de color naranja y rojo. ¡Una época hermosa del año! ¡Ey! ¿Y saben qué festividades hay en otoño? ¡Sí! Veamos. ¡Una de ellas es Halloween! ¡Sí! ¡Me encanta Halloween! ¡Es una celebración tan genial y divertida! ¡Está bueno porque puedes salir a pedir dulces! ¡Sí! ¡Te dan muchos dulces! ¿También puedes decorar tu casa? ¡Ja, ja! ¡Eso es muy divertido! ¡Uy! También puedes elegir de qué disfrazarte para Halloween. ¿Ya saben de qué se van a disfrazar para Halloween? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Qué emoción! Bueno, ¡hey! ¿Vieron que esta casa no está decorada para Halloween? Creo que ustedes y yo deberíamos decorarla. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! Justo aquí hay un canazo lleno de adornos para Halloween. ¡Ja! Muy bien. Veamos qué hay aquí. ¡Wow! ¡Muy bien! Pongámoslo por aquí. ¡Hey! ¡Lo primero que veo que hay aquí son calabazas! ¡Sí! ¡Una calabaza es un círculo! ¡Wow! ¡Miren estas dos! ¡Wow! ¡Y estas dos! ¡Hey! ¡Todas tienen caras dibujadas! ¡Esta parece una calabaza asustada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Esta calabaza parece triste! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. ¿Esta calabaza cómo está? ¡Jalice! ¡Ja, ja, ja! Y esta calabaza parece enojada. Muy bien, creo que deberíamos poner todas estas calabazas en la entrada. Tengo una idea. ¿Por qué no ponemos la calabaza feliz aquí? ¡Sí! ¡Hola, calabaza feliz! Y después por aquí podemos poner, veamos, pongamos la opuesta de feliz. Es triste. Muy bien, nos quedan dos calabazas. Pongamos la calabaza enojada por aquí. Y después pongamos la asustada o sorprendida justo aquí. Muy bien, tú te quedas ahí. De acuerdo, vamos a ver qué otros adornos tenemos. ¡Muy bien! Tenemos muchos más adornos. De acuerdo, veamos. Tenemos un poco de papel higiénico, tenemos unos conos, una cadena. ¡Miren! ¡Qué animal es este! ¡Sí, es una rata! ¿Y qué animal es este? Un momento, no es un animal. Esto es un insecto gigante. Esto parece una araña. Ok, estos son de juguete, pero vamos a ponerlos en la entrada. ¡Muy bien! Creo que encontré el lugar perfecto para ellos. ¡Pongámoslos en el pasamanos! ¡Así de fácil! ¡Ja, ja, ja, ja! La rata puede ir ahí. ¿Y qué les parece si ponemos la araña por aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más tenemos aquí dentro? ¡Ey! ¿Se acuerdan del papel higiénico? ¡Ya sé qué podemos hacer con esto! Lo ponemos alrededor del árbol. ¡Como un fantasma o una momia o algo así! ¡Esto será divertido! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Hagamos así! ¡Perfecto! ¡Como quedó! ¡Definitivamente festivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más hay! ¡Hay muchas cosas más aquí dentro! ¡Wow! ¡Miren otra calabaza! Creo que esto... se clava en el suelo. ¡Sí! ¿Ven? ¡Así de fácil! ¡Muy bien! ¡Vamos! De hecho, podemos ponerla aquí. ¿Cómo queda ahí? Sí, la calabaza está creciendo entre... ¡Ja, ja! ¡Todas estas plantas! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahora está de nuevo en su hogar! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Seguro que se están preguntando ¿Qué es esto? ¡Wow! Es negro y rojo. ¡Wow! Parece una enorme, temible araña. ¡Wow! Muy bien. Vamos a buscar un lugar perfecto para ella. Este es un gran adorno. ¡Wow! ¡Encontré el lugar perfecto! ¡Sí! ¡Miren! Está colgando. Como cuando las arañas cuelgan de sus telarañas. ¡Wow! ¡Wii! ¡Ja, ja, ja! Las arañas dejen estas telarañas entre las ramas, los árboles, las hojas y las plantas y así hacen una gran telaraña. Y cuando los insectos, como una mosca, pasan volando, quedan ahí. Y así la araña se puede alimentar. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos muchos más adornos geniales! ¡Me encanta Halloween! ¡Ja, ja! Es genial como casi todo esto es de un color. Sí, el mismo color una y otra vez. Es el color oficial de Halloween. En realidad son dos. Uno es el negro, pero ¿ven el otro color en todo esto? ¡Sí! ¡Es uno de mis dos colores favoritos! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡El color naranja! Muy bien. Tenemos unos conos naranjas aquí. Pero un momento. ¿Qué puedo hacer con conos naranjas? Porque no son muy de Halloween. ¡Ah! ¡Ey! Pero si somos creativos síganme por aquí. Pero si somos creativos entonces quizás podamos hacer una cosa que se llama caramelo de maíz. Y es un dulce delicioso que no debes comer en mucha cantidad, pero ¡Ja, ja! es el dulce de Halloween. Así que usaré esta pintura en aerosol que solo pueden usar los adultos, ¿ok? Y estoy en un espacio abierto porque no es bueno respirarla. Así que bueno, ¡aquí vamos! ¡Perfecto! Muy bien. Así que ahora estos conos son naranjas y amarillos. Pero este dulce es como pueden ver blanco, naranja y también amarillo. Así que tengo que pintarle la punta blanca. ¡Wow! ¡Cómo quedaron! ¡Ja, ja! Se ven muy deliciosos. ¡Ja, ja! Muy bien. vamos a ponerlos por ahí. Bueno, pongamos uno de estos por aquí. ¡Perfecto! Y después el otro caramelo de maíz por aquí. ¡Perfecto! ¡Ja, ja! ¡Quedó genial! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ey! ¿Recuerdan cuando hablamos de arañas y telarañas? ¡Sí! Estas son telarañas. Solo decorativas. Así que podríamos ponerlas en la casa y hacer como que somos una araña en su propia telaraña. ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Parece que quede atrapado en la telaraña! ¡Ja, ja! Ok. Pongamos esto aquí abajo y eso quedó muy bien. ¡Ja, ja! ¡Estamos haciendo un gran trabajo! ¡Ja, ja! Ok. Creo que solo quedan unos adornos más. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! Algunas cosas de Halloween dan un poco de miedo. ¡Como esta cadena! ¡Ja, ja! Ok. Bueno, igual la vamos a usar. Muy bien. ¡Vamos! ¿Qué tal si la enroscamos así por aquí? Sí, esto no da mucho miedo. ¡Es solo una cadena! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Aquí vamos. Muy lindo y festivo. ¿Alguna vez salieron a pedir dulces? Sí, es muy divertido. ¡Me encanta decir dulce o truco! ¡Ja, ja! Ok. Parece que tenemos muchas calabazas. ¡Hey! Las calabazas que pusimos ahí arriba fueron los primeros adornos. ¿Recuerdan las cuatro que teníamos? Sí, y después pusimos otra calabaza en el jardín. ¡Ja! Muy bien. Estas son todas calabazas pequeñas. ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ocho nueve y por último ¡Diez! ¡Wow! ¡Un momento! ¡Y once! ¡Ja, ja! ¡Vamos a poner esa ahí! ¡Oh! 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 ¡Qué tristeza! Parece que este es el último adorno. ¡Oh! ¡Fue muy divertido decorar esta casa con ustedes! ¡Muy bien! Pero no podemos parar todavía. Tenemos que poner el último adorno. ¡Ja, ja! ¡Ahí ya tengo el lugar perfecto! ¡Wow! ¡Ah! ¡Está todo enredado! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ahí está! A veces cuando las cosas se enredan o cuando se ponen difíciles en la vida si sigues intentando ¡lo lograrás! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Quedó perfecto! ¡Wow! ¡Hicimos un trabajo increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta Halloween! ¡Es una época hermosa del año! ¡Me encanta salir a pedir dulces! ¡Y me encanta decorar la casa para Halloween! ¿Van a decorar sus casas este año? ¡Sí! Bueno, me divertí mucho con ustedes pero creo que ya debería irme. ¡Ey! Si quieren ver más de mis videos lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? B-L-I P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, hey! Soy yo, Blippi y hoy estamos aquí en The Magic Couple en Studio City, California. ¡Ja, ja! ¡Y esta noche es Halloween! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Saben de qué estoy disfrazado? Les daré una pista. ¡Mmm! Conejos, cartas, una varita. ¡Sí! ¡Soy un mago! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Los magos son geniales! Es muy divertido ir a espectáculos de magia, ver trucos de cerca o en un escenario muy grande. ¡Ey! Apuesto que podríamos encontrar a un mago dentro y tal vez aprender algunos trucos de magia. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo creerlo! ¡Estamos dentro de una tienda de magia real! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Y miren esto! ¡Oh! ¡Oh! ¿Saben lo que es esto? ¡Oh! ¡Es una galera de mago! ¡Wow! ¡Ja, ja! Tal vez un conejo salga de aquí. ¡Uh! O algo más. ¡Ja! Tal vez intente eso más tarde. ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Uh! ¡Ja! ¡Miren! ¡Es un pañuelo azul! ¡Sí! A veces los magos usan accesorios. ¡Sí! Son cosas que les ayudan a hacer magia. ¡Ja! ¡Como este pañuelo! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! Hay uno verde. ¡Uh! ¿Y uno naranja? ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Y miren este! ¡Es un azul claro! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Pueden pensar en algo más que también sea de color azul? ¡Mmm! ¿Tal vez el océano? ¡Mmm! ¡Uh! ¿Qué más es azul? ¡Ja! ¡Oh! ¡Tal vez una ballena azul! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja! Bueno, veamos si podemos encontrar otras cosas aquí. ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¿Saben lo que son? ¡Mmm! Se ve como un vaso normal. ¡Ja, ja! ¡Pero estos son vasos mágicos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Puedes poner cosas debajo de ellos! ¡Uh! ¡Reorganizarlos! ¡Y así! ¡Desaparecen! ¡O a veces! ¡Ja! ¡Aparecen en otro! ¡Uh! ¡Ey, miren! ¡Ja, ja! ¡Es de los que mueven la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Bueno, este en verdad parece un mago genial. ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Me encanta este disfraz para Halloween! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! Este lugar se ve genial. ¡Sí! ¡Todo el mundo está listo para Halloween! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Adivinen qué hay aquí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo encontramos! ¡Ah, sí! ¡El complemento perfecto para mi disfraz! ¡Esta es una varita mágica! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mírala! ¡Wish! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Sí! La varita mágica ayuda a un mago a hacer trucos. Algo así como los pañuelos, o esos vasos mágicos. ¡Ja, ja! Pero esta es la parte más importante. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Mmm! Bueno, es muy divertido explorar esta tienda, pero creo que necesito un poco de ayuda para ser un mejor mago. ¡Ja, ja, sí! Los magos, sí, todos los trucos que hacen requieren mucha práctica. ¡Ja, ja! Y creo que tener un maestro me ayudaría a practicar para poder hacer algunos trucos increíbles para Halloween. ¡Ja! ¡Mmm! ¡Uh! Tal vez podamos encontrar uno por aquí. ¡Mmm! Pero primero tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! Conozco las palabras mágicas perfectas. ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Norange embrujado! ¡Oh! ¡Oh! ¡En verdad funcionó! ¡Ja, ja, ja! Creo que dejaré esto por aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Saludemos! ¡Ja, ja! Hola, soy Blippi. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Brent. Es un placer conocerte, Brent. ¡Ja, ja! Bueno, estoy disfrazado de mago para Halloween y esperaba conocer a un mago para poder aprender a hacer algunos trucos de magia. ¡Ja, ja, ja! ¿Conoces algún mago? Bueno, yo soy un mago, Blippi, y dueño de esta tienda. ¡Wow! ¿Tú eres un mago de verdad? ¡Sí! ¡Wow! ¡Es asombroso! Bueno, quiero ser el mejor mago que pueda para Halloween, así que, ¿podrías enseñarnos algún trucos? ¡Claro, claro que lo haré! Pero antes de que empecemos, creí que sería divertido comer un bocadillo, así que tengo algunas gominolas aquí. ¡Wow! Una mezcla de nueces y frutos. ¿Cuál te gustaría? Bueno, no puedo esperar a comer unas ricas nueces. ¡Ja, ja, ja! Sí, cayús y almendras y todo tipo de frutos. Está como atascado. Esos no son frutos ni nueces. ¡No son frutos ni nueces! Bueno, todavía tengo un poco de hambre. ¡Qué bueno que traje algo de casa! ¡Ok! Nueces mixtas saladas. ¡Wow! Esto se ve delicioso. Tal vez coma algo más tarde. Bueno, eso fue muy divertido. ¡Oh! ¿Y qué es esto de aquí, Brent? Bueno, este es un pequeño truco de magia que pensé en mostrarte. Tengo una varita mágica que colocaremos justo aquí y tengo un bloque con la letra C en él. ¡Wow! Un bloque azul con la letra C. ¡Ey! ¿Pueden pensar en una palabra que comience con la letra C? ¿Cola de gato? ¡Meow! ¡Meow! ¡Ja, ja, ja! ¡O cochinilla! ¡Ugh! ¡Ja, ja! Y otro con la letra B. ¡Oh! La letra B. ¡Oh! Es la de ¡Flippy! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, Brent! ¡Ja, ja, ja! ¡Me gusta esa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y por supuesto A. ¡Ah! Sí, es una letra muy importante. Es la primera letra del alfabeto. A, B, C. ¡Ja, ja! Y tengo una caja mágica aquí, Blippy. No hay nada dentro de la caja aquí y la usaremos en un segundo. Y como tu nombre empieza con B y el mío también empieza con B, te mostraré este tubo vacío. Mantén la vista en el bloque verde. ¿Conoces una palabra mágica? ¡Claro que sí! Blippy de D, P, D. ¡Ap! ¡Ja! Mira esto. La B desapareció. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hola! No hay nada aquí. ¡Wow! ¿A dónde se fue? Bueno, creo que a mi caja vacía. Sí, tiene un bloque con la letra B. ¡Wow! ¡Sí! ¡Eso fue asombroso! ¡Wow! Brent, eres un mago increíble. ¡Ja, ja! Movió la B desde este lugar hasta la caja con magia. ¡Ja, ja! Bueno, eso fue divertido. ¡Ja, ja! Bueno, ya estoy empezando a sentirme como un verdadero mago. ¿Crees que podrías mostrarme otro truco? ¡Claro! Aprendamos un nuevo truco y te lo enseñaré. ¡Wow! ¡Aprenderé un truco por mi cuenta! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja! ¡Wow! Ahora tenemos que aprender el truco número dos. ¡Ja, ja! Bueno, Brent, ¿de qué trata este truco? Bueno, este es un truco de monedas y se llama Magia de Cerca. ¿Magia de Cerca? ¡Ja, ja! ¿Es porque estás muy cerca de alguien? Sí, algunas cosas son más pequeñas como un truco de monedas que el truco que hicimos allí que es un truco de magia de salón. ¡Wow! Así que es un poco más grande. ¡Ja, ja! Sí, exactamente. Luego también hay magia de escenario donde se hacen ilusiones. ¡Wow! Apuesto que es muy, muy, muy grande. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Es enorme. Así que haremos un truco de magia de cerca para ti y tus amigos. Ok, veamos. ¡Ja, ja! Tengo un centavo aquí y si observas muy de cerca no puedes comprar muchas cosas con un centavo pero con un poco de magia y suerte puedo convertir esto en dos monedas de 25 centavos. ¡Wow! Así de simple. De un centavo a dos monedas de 25. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¿Vieron eso? Sí, solo había un centavo. Sí, solo un centavo y luego se convirtió en dos de 25. ¡Wow! ¿Dos de 25? ¿50 centavos? ¡Ja, ja! Esos son muchos centavos. ¿Quieres aprender ese truco de magia? Sí. Ok. Definitivamente me gustaría aprenderlo para que tenga un poco más de sentido. Tienes que prometer no contar los secretos de trucos de magia. Eso es lo que hace un buen mago. No contar cómo funciona el truco. Oh, bueno. Quiero ser un mago realmente bueno así que sí. Ok, entonces levanta tu mano derecha y di yo prometo ¿Yo prometo? No contar el secreto No contar el secreto del truco de la moneda. Del truco de la moneda. Y si cuento el secreto ¿Y si cuento el secreto? Estaré en... Estaré en... ¡Grandes problemas! ¡Uh! No quiero estar en problemas. Y lo que vas a necesitar Blippi es una moneda de 25 Ok. Y luego otra igual ¡Oh! Y luego un centavo Así que necesitas esos tres elementos para que el truco funcione Así que antes de empezar tu truco de magia vas a poner el centavo entre tu dedo índice y tu pulgar ¡Uh! Y luego detrás de ese centavo como en una T van las dos monedas así ¡Oh! Así que desde el frente de la moneda parece que hay un centavo pero desde el lado hay dos de 25 ¡Wow! Entonces debes tener cuidado con los ángulos ¡Mmm! Para asegurarte de que nadie esté en este lado o en este otro si no en línea recta como tú ¡Wow! Sí, así que los cuartos se esconden atrás Se esconden en la parte de atrás ¡Exacto! No pueden verlos Así que le dices a tu amigo Mira, tengo un centavo No hay mucho que puedas comprar con un centavo Y luego cuando cubres el centavo con tu mano ¡Uh! De esta manera empuja secretamente este centavo detrás de las dos monedas y mostrarás así las dos monedas ¡Wow! ¡Eso es increíble! Sí, miren El centavo se esconde detrás de uno de los cuartos ¡Ja, ja! Porque el centavo es más pequeño que el cuarto de dólar ¡Wow! Sí, ven Un centavo pequeñito pero el cuarto de dólar es un poco más grande ¡Wow! ¡Ja, ja! Oh, Brent esa es una ilusión increíble Ahora que ya aprendiste un truco vas camino a convertirte en un majo ¡Uh! ¡No puedo esperar! ¡Ja, ja! Uno Dos Tres Todavía puedo verte Blippi Bienvenidos al espectáculo de magia de Halloween de Blippi ¡Ja, ja! Y ahora es el momento del gran final ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! Esta es una bolsa mágica ¿Sí? Esta bolsa hace que la gente se olvide de las cosas ¡Ja, ja! ¡Oh! Y miren no hay nada dentro ¡Uh! Nada por aquí Nada por aquí ¡Ja, ja! Miren Incluso hay una pequeña cremallera para mostrar que no hay nada dentro ¿Ven? ¡Uh! Solo mi mano ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Blippi? Bueno Me estoy divirtiendo haciendo un espectáculo de magia de Halloween ¡Ja, ja! Nos vemos luego ¡Adiós! Recuerden Esta bolsa sí hace que la gente olvide cosas ¡Sí! ¡Qué olvidadizos! ¡Ja, ja! Cerremos la cremallera ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Oh! Y miren lo que tengo aquí ¡Wow! ¡Miren! Es un pañuelo de seda naranja ¡Ja, ja! ¡Sí! Naranja porque en naranja es uno de mis dos colores favoritos ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¿Pueden pensar en cosas que sean de color naranja? ¡Mmm! Bueno una fruta es de color naranja ¡Ja, ja! ¿Un cono de seguridad? ¡Sí! Eso también es de color naranja ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¿Qué más es de color naranja? ¡Uh! Tal vez un pájaro tropical ¡Ja, ja! Ok Bueno pongamos este pañuelo color naranja en la bolsa ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡La bolsa me hizo olvidar! ¡Ja, ja! ¿De qué color era el pañuelo? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Era naranja! ¡Ja, ja! Ok ¿Lo ven? Cuando lo meten ¡Un momento! ¡Ja, ja! Podría jurar que metí un pañuelo naranja y ahora es de color azul ¡Ja, ja! Bueno tal vez si pongo este pañuelo azul dentro volverá a ser de color naranja ¡Ja, ja! ¡Aquí vamos! ¡Mmm! Todavía se ve azul para mí Bueno tal vez necesitamos una palabra mágica y volverá a ser naranja ¿Pensarían en una palabra mágica conmigo? Ok ¡Abracablipi ¡Blobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ey! ¡Funcionó! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Es de color naranja! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Convirtámoslo en azul de nuevo! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Listos para decir la palabra mágica para convertirlo en azul? ¡Ok! ¡Naranja embrujada! ¡Ja, ja! ¡Un momento! ¡No hay nada dentro! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡No están! ¡Ja! ¡Me pregunto a dónde fueron los pañuelos! ¡Oh! Creo que siento algo ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvieron en mi oreja todo el tiempo! ¡Ese fue un gran espectáculo! Blippi, dame esos cinco y traje algunos libros de magia solo para ti para que sigas aprendiendo más y más magia. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Libros de magia! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Así que puedo aprender trucos leyendo libros? Sí, puedes hacerlo leyendo libros, puedes conseguirlos en la biblioteca o si tienes amigos magos ellos pueden enseñarte otros trucos. ¡Eso es muy genial! Bueno, muchas gracias por mostrarnos trucos divertidos y enseñarme a hacer algunos por mi cuenta. ¡Fue un placer y feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Nos vemos luego! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Sí! Tuve el mejor día aprendiendo todo acerca de los trucos de magia. ¡Y no puedo creer que llegamos a conocer a un mago de la vida real! Ahora que ya aprendí algunos trucos y encontré una galera para mi disfraz, me siento como el mejor mago de Halloween. ¡Ja! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡B-L-I-P-P-E! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, ¡nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Ey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren dónde estamos! ¡Sí! ¡Hoy estamos en Pioneer Christmas Trees en Pumpkin Station en San Diego, California. ¡Uh-huh! ¡Me encanta esta época del año! ¡Sí! ¡Es la época de otoño y me encantan los huertos de calabazas! ¡Y hoy, ustedes y yo vamos a explorar un huerto de calabazas! ¡Uh-huh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? Yo soy Mike. ¡Ah! Encantado de conocerte, Mike. Igualmente. ¡Soy Blippi! ¡Wow! ¡Y miren esto! ¡Es una calabaza enorme! Cultivamos muchas de estas calabazas aquí en la granja. ¡Wow! ¡Es tan grande y estoy muy emocionado de explorar su huerto de calabazas y la granja! ¡Wow! ¡Sí! Me alegra que vinieras hoy. Hay mucho espacio para explorar y aprender sobre calabazas. ¡Wow! Estoy muy emocionado. ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Miren esto! ¡Es un espantapájaros! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! Y este espantapájaros lleva mis dos colores favoritos. ¡Sí! ¡Azul y naranja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Los espantapájaros son muy divertidos! ¡Sí! Los ponen en la granja así los pájaros como los cuervos no se acercan a las calabazas ni se las comen. ¡Uh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Este lugar es increíble! ¡Wow! ¡Miren todas estas calabazas! ¡Uh! ¡Esta se ve linda! ¡Ah! ¡Y esta es muy circular! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Una calabaza verde! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Parece una estación de fotos! ¡Wow! ¡Muy lindo! ¡Ey! ¡Hagamos una sesión de fotos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sigamos explorando, amigos! ¡Meow! 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 ¡Ja, ja! ¡Miren! ¡Soy un gatito! ¡Uh! ¡Me encantan las calabazas! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¡Me encantan las calabazas! ¡Y miren todas estas filas de calabazas! ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Esta carretilla nos ayudará a llevar estas calabazas! ¡Wow! ¡Muy bien! Creo que encontré una gran, gran calabaza. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Es muy pesada! ¡Wow! ¡Sí! Probablemente podría poner esta calabaza al frente de mi casa. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! También pueden tallarla, poner las caras graciosas, y hacer una de Halloween. ¡Wow! ¡Eso suena muy divertido! ¡Uh! ¿Y alguna vez comieron semillas de calabaza? ¡Sí! ¡Pueden asarlas y son súper deliciosas! ¡Ah! ¡Estoy muy emocionado! Ok, déjenme poner esto en la carretilla. ¡Muy bien! ¡Y llevarla a casa! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Sí! ¡Miren esto! ¡El letrero dice paseo eneno! ¡Ja, ja, sí! Creo que es hora de dar un paseo eneno. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Es un vagón de carga! ¡Ahí es donde vamos a sentarnos para el paseo! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Un tractor está acarreando el vagón! ¡Oh, miren! ¡Es Mike! ¡Hola, Blippi! ¿Cómo estás? ¡Hey, Mike! ¡Muy bien! ¡Me estoy divirtiendo mucho en tu granja! ¡Eso es grandioso! ¿Pudiste explorar diferentes cosas? ¡Sí! Está siendo muy divertido. ¡Ja, ja, ja! ¿Listo para pasear con el eno? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Subamos las escaleras y sentémonos! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Ja, ja! ¡Oh! Esto va a ser muy divertido. Estoy emocionado por dar este paseo. ¡Ja, ja! ¿Listo, Blippi? ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Un huerto de calabazas! ¡Wow! ¡Eso es muy genial! ¡Miren todas esas calabazas que están creciendo! ¡Oh, miren eso! ¡Oh, miren eso! ¡Estos son muchos girasoles! ¡Wow! ¡Son tan altos y amarillos! ¡Wow! ¡Y circulares! ¡Ja! Tal vez por eso se llaman girasoles porque se parecen al sol. ¡Wow! ¡Hola, girasoles! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Ey! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Miren todos estos girasoles! ¡Wow! ¡Son tan lindos! ¡Son muy altos! ¡Son amarillos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y miren este! ¡Sí! ¡Este no parece ser un girasol! ¡Sí! ¡No es grande! ¡Ni amarillo! ¡Ni circular! Pero este es un girasol bebé y está tratando de abrirse. ¡Y miren este! ¡Wow! Después de un tiempo los pétalos amarillos se abrirán y disfrutarán del sol. ¡Ja, ja, ja! Y después de crecer para ser un girasol adulto se vuelve realmente grande. ¡Miren este de aquí! ¡Wow! ¡Es muy grande! ¡Wow! ¿Y ya vieron que este girasol no tiene semillas? ¡Sí! Porque este es un girasol decorativo. ¡Sí! ¡Es muy bonito! Pero algunos girasoles tienen semillas y se pueden comer. ¡Además, son saludables! ¡Sí! ¿Y ya vieron todas las abejas que hay aquí? ¡Sí! Las abejas son muy importantes porque ellas hacen la polinización de las calabazas y los girasoles. ¡Maravilloso! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¿Alguna vez se han preguntado cómo crece una calabaza? ¡Ey! ¡Déjenme contarles! Este letrero dice cómo crece una calabaza. Muy bien. Primero comienza como una semilla y luego la semilla se planta en el suelo. Debe recibir mucho sol y mucha agua. Y luego crece hasta convertirse en una enredadera verde. ¡Wow! Y después de que la enredadera verde crece un poco aparece una flor amarilla. ¡Sí! Y las abejas vuelan a su alrededor y se posan en ella y dan vueltas y así es como polinizan. ¡Y miren esto! ¡Sí! Aparece una calabaza verde. ¡Sí! Empiezan muy pequeñas. Luego crecen y crecen y luego a medida que pasa el tiempo las calabazas pasan de verde a naranja. También pueden ser de otros colores como blancas, rojas y cosas así. Pero probablemente conozcan más las calabazas naranjas. ¡Wow! Así es como una calabaza crece de una semilla a una gran calabaza naranja. ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Tenemos una calabaza grandiosa! ¡Wow! ¡Es tan redonda! Esta será una gran calabaza para nosotros. ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Sí! ¡Entrada al laberinto de maíz! ¡Oh! ¿Laberinto de maíz? ¿Saben lo que es un laberinto? ¡Sí! Es donde empiezas en un lugar y terminas en otro pero hay un montón de caminos que no debes tomar porque solo hay un camino correcto. ¡Y este laberinto de maíz está hecho de maíz! ¡Vamos! ¡Entremos! ¡Wow! Ok. Esta es la entrada. ¡Wow! ¡Mírenla! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja, ja! Parece que iremos por aquí. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Estos tallos de maíz son muy altos! ¡Wow! ¡Sí! Nos impiden pasar por este lado o por ese. ¡Sí! Solo hay un camino que seguir así que ¡continuemos! ¡Parece que hay una esquina justo aquí! ¡Ok! ¡Parece que giramos por aquí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Otra recta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Otra esquina! ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Este laberinto de maíz es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí hay una pieza de maíz! ¡Sí! ¡Justo aquí! ¡Oh! ¡Hola! ¡Sí! ¡Y este tipo de maíz se llama maíz dulce! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Sigamos! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Miren! ¡Parece que podemos ir por aquí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Creen que es por ahí? ¡Ja! ¡Oh! ¡Podríamos ir por ahí! ¡Ja! ¿Por dónde deberíamos ir? ¿Deberíamos ir por aquí? ¡Oh! ¡Deberíamos ir por ahí! ¡Ja, ja! ¡Vayamos por aquí! ¡Oh! ¡Tomamos el camino equivocado! ¡Volvamos por allí! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Este debe ser el camino correcto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Este laberinto de maíz es muy divertido! ¡Tienes que tomar todas estas decisiones! ¡Puedes ir a la izquierda! ¡Puedes ir a la derecha! ¡Sí! ¡Y luego hay que averiguar si estás en lo correcto o no! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Podríamos ir por aquí! ¡Wow! ¡Parece este el camino correcto! ¡Oh! ¡Podríamos ir por ahí! ¡Wow! ¡Ja! ¡Veamos! ¡Vayamos por aquí! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Wow! ¡Esto está tardando mucho! ¡Me pregunto si saldremos de aquí! ¡Ok! ¡Otra esquina! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Vamos! Parece que estamos dando vueltas y vueltas en círculos pero creo que vamos en la dirección correcta. Bueno, espero que así sea. ¡Ah! ¿Ya estuvimos aquí antes? Veamos. Fuimos a la izquierda, fuimos a la derecha, luego fuimos a la izquierda, luego a la derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, derecha. ¡No lo sé! ¡Sigamos caminando! ¡Me encantan los laberintos de maíz, son tan... Esperen un segundo! ¡Aquí hay otra opción! ¡Miren! Podemos ir por aquí o podríamos ir por este otro lado. ¡Oh! ¡Incluso parece que tenemos otra opción justo aquí! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tenemos otra opción justo aquí! ¡Wow! ¡Ok! Así que tenemos tres opciones. Hmm. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no vamos por esta hasta el final? ¡Sí! El final por el final. ¡Sí! ¡Tal vez así completemos el laberinto de maíz! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Tendremos que empezar de nuevo! ¡Quién sabe! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Llegamos al final del laberinto de maíz! ¡Fue muy divertido! ¡Aquí tienes, bonita! ¡Come! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Aquí hay muchas cabras! ¡Uh! ¿Tienes hambre? ¡Sí! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Estas cabras son tan lindas! ¡Oh! ¡Aquí tienes! Parece que tenemos algunas cabras adultas aquí. ¡Oh! ¿Quieres un poco? ¡Wow! ¿Y ven estas jovencitas? ¡Sí! ¡En realidad se llaman cabritos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uh! ¡Parece que tienen mucha hambre! ¡Sí! ¡Una cabra joven se llama cabrito! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Están comiendo todo este heno! ¡Sí! ¡En realidad es alfalfa! ¡Yum! ¡Ja! ¡Yum para las cabras! ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Wow! ¡Es una lluvia de heno! ¿Aquí tienen? ¡Oh! ¡Ok! ¡Sólo quieren un poco! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Lo pondré aquí para que coman todas! ¡Wow! ¡Se sienten muy suaves! ¡Oh! ¡Pero primero déjenme quitarles esta alfalfa de encima! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Son tan lindas! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Y de hecho todas tienen un nombre en su etiqueta! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¡Miren esta! ¡Oh! ¿A dónde vas? ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo ver tu nombre? ¡Oh! ¡El nombre de esta es Ellie Mae? ¡Wow! ¡Qué nombre tan lindo! ¡Oh! ¡Y miren sus ojos! ¡Wow! ¿Ven sus pupilas? ¡Wow! ¡Sí! ¡Sus pupilas tienen la forma de un rectángulo! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Wow! ¡Hola, cabras! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Déjenme ver si puedo levantar una! ¡De hecho, les encanta ser levantadas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te traeré más comida luego! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Miren qué linda que es! ¡Sí! ¡Ya está comiendo un poco de heno! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Es tan linda! ¡Ah! ¡Oh, cabrita! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren su barbilla! ¡Wow! ¡Qué bonita! ¡Ja, ja! ¿Aquí tienes? ¿Quieres un poco de heno? ¡Wow! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Mírala! ¿Te la peinas? ¡Es tan larga! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es tan suave! ¡Se siente como mi cabello! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Hasta luego! ¡Aquí tienes! ¡Uh! 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 ¡Hoy aprendimos muchas cosas juntos! ¡Ja, ja! ¡Sí! Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? ¡Ja! ¡Blippi! ¡Blippi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Felices calabazas! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Uh! ¡Y miren qué estoy comiendo! ¡Wow! ¡Estoy comiendo una deliciosa cereza! ¡Ugh! ¡Me encantan las cerezas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Tiré el tallo y tiré la semilla! ¡Ja, ja! ¡Me encantan las cerezas porque son muy dulces! ¡Ey! ¡Me pregunto cómo viajan las cerezas desde la granja hasta este paquete! ¡Ja, ja! ¡Bien! Lo primero que hay que hacer es sacar las cerezas del árbol y luego ponerlas en este balde de aquí. Y una vez que el balde está lleno, como ahora, vamos al contenedor y vertemos las cerezas. ¡Wow! ¡Miren todas estas cerezas! Ahora que los contenedores están llenos de cerezas, bien hasta la cima, es hora de que el tractor, cargue los contenedores. ¡Miren las cerezas! ¡Se ven deliciosas! ¡Me encantan las cerezas! Y las cerezas crecen en racimos como estos. Tomemos un racimo y contemos cuántas cerezas hay en el racimo. ¡Wow! Ok, una cereza, dos cerezas y tres cerezas. ¡Oh, miren! Estas cerezas se ven tan ricas y estas cerezas son de color rojo. ¡Oh, miren esta puerta gigante! ¡Wow! ¡Hay que cerrar la parte trasera del camión! ¡Muy bien! Ahora que está lleno de cerezas, es hora de que el camión las lleve al centro de empaquetado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, ahora los contenedores llenos de cerezas deben ser puestos en agua, así podemos clasificarlas y envasarlas. ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren todas estas cerezas! ¡Se ven deliciosas! ¡Yum! Y ahora las cerezas subirán por la cinta transportadora para que las clasifiquen en la fábrica. ¡Oh! ¡Uy! ¡Hay tantas cerezas! Así que lo que hago ahora es... ¡Oh! ¡Aquí hay uno! ¡Busco los tallos! ¡Los tiro! ¡Y también estoy buscando... ¡Oh! ¡Sí! ¡Busco hojas! ¡Y también las tiro! ¡Uh! ¡Aquí hay una! ¡Sí! ¡Otra hoja! ¡Buen trabajo! ¡Tomaré unas! ¡Uh! ¡Sí! Ok, ahora nos aseguramos de que estas cerezas estén bien limpias, así bajan por la cinta transportadora y queden limpias y listas para que tú las comas. ¡Oh! 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 ¡Hola! Lo que estoy haciendo ahora es llenar este recipiente de aquí hasta el tope con cerezas. ¡Perfecto! Y aquí hay una balanza para que lo pueda pesar y ahora que tiene el peso perfecto, lo sellamos bien y se va directo a la tienda. ¡Oh! 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 ¡Oh Soy una fruta dulce y genial Aunque a veces agria puedo resultar Si no hace mucho frío ni mucho calor Puedo crecer en cualquier región Comienzo como una semilla pequeña Solo necesitas plantarme en la tierra Seré un gran árbol en pocos años Y me disfrutarán en el verano Cereza, cereza, cereza soy Todos juntos Cereza, cereza, cereza soy ¡Cántenlo! En un postre soy lo mejor En una paleta el más rico sabor Una fruta muy pequeña de gran nivel Siempre soy la cereza del pastel En cosas diferentes me encontrarás Jarabes, jugos y un licuado genial Y el refresco de cereza es un sabor especial Cereza, cereza, cereza soy Todos juntos Cereza, cereza, cereza soy ¡Cántenlo! ¡Cántenlo! ¡Las cerezas son deliciosas! ¡Wow! ¡Mírenlas! ¡Son color rojo! ¡Wow! Comeré otra cereza Esta no tiene un tallo Pero sí Disculpen Pero sí tiene una semilla ¡Wow! Me encantan las cerezas Y me encanta aprender Cómo viajan desde la granja Hasta un paquete como este Para que tú y yo las comamos Bueno, este es el final del video Pero si quieres ver más de mis videos Lo único que tienes que hacer Es buscar mi nombre ¿Quieres deletrear mi nombre conmigo? Ok ¿Estás listo? P-L-I P-P-I ¡Blippi! ¡Buen trabajo! Bueno, hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hola! ¡Vengan! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! Y hoy estamos en Odyssey En Scottsdale, Arizona ¡Vengan! Esto va a ser genial Creo que hoy ustedes y yo Deberíamos aprender sobre animales ¡Wow! ¡Miren este lugar! Son como gotas de lluvia ¡Hola! Ok Vamos por allí ¡Casi llegamos a la cima! ¡Wow! ¡Sí! ¡Vamos! Esto será tan divertido ¿Vieron eso? Toqué con dos dedos La parte de atrás de la cabeza Y la espalda De este esturión ruso ¡Oh! Parece que le gustó ¡Wow! ¡Se siente genial! Es duro Pero también tiene como una especie de capa De lodo resbaladizo ¡Ja ja! Ayuda a mantener alejados a los parásitos ¡Oh! ¡Aquí hay otro! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Esto es genial! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Vieron eso? Toqué a la raya de aguijón Suavemente con mis dos dedos en su lomo ¡Wow! Ok Ahora Toquemos otra ¡Oh! ¡Hay una justo aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Eso es gracioso! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Esa está descansando en el suelo! ¡Esa es diferente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí viene una! ¡Oh! ¡Hey! Describiré cómo se siente Se siente como... ¡Oh! ¡Aquí hay una más! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahora sí sé cómo se siente! Se siente como... ¡Un osito de goma de agua! ¡Ja ja ja ja! ¡Tan resbaloso y suave al mismo tiempo! ¡Pero también muy firme! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Blippi! ¿Qué estás haciendo? Solo estoy aquí mirando a mi pez favorito ¡El pez espátula! ¡Uh! ¡Pez espátula! ¡Eso es genial! ¡Lo es! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Blippi! ¡Wow! ¡Es genial poder ver el detrás de escena del acuario! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja ja! ¡Es impresionante! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tantos trabajadores geniales aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estamos sobre un acuario! ¡Wow! ¡Hay tanta agua! ¡Y tantos peces allí abajo! ¡Wow! ¡Ok! ¡Síganme! ¡Wow! ¡Miren esta sala! ¡Wow! ¡Hay tanto equipo de buceo aquí! ¡Tanques! ¡Tanques! ¡Trajes de neopreno! ¡Ok! ¡Tenemos que llevar este pescado a los tiburones! ¡Deben tener mucha hambre! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Quién dibujó esto es un gran artista! ¡Muestra las diferentes partes del tiburón! ¡Sí! ¡Como las branquias! ¡Oh! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Bueno! ¡Llegamos! ¡Aquí tienes! ¡Hola! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Cómo es tu nombre? ¡Mi nombre es Dani! ¡Oh! ¡Ella es Dani! ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues, estamos aquí con Katy y ella está alimentando a nuestros tiburones ahora. ¡Wow! ¡Miren! ¿Ven los peces ahí abajo? ¡Miren! ¡Wow! Entonces, ¿por qué ya tienen una vara pescado? Así es como les llevamos comida a nuestros tiburones. Como están bastante bajo en la columna de agua, necesitan una herramienta larga para llevar la comida a sus bocas. ¡Ok! Entonces, sostienen la vara con un pescado en la punta y luego los tiburones suben y tienen su cena. ¡Ja! ¡Esto se ve divertido! ¡Wow! ¡Esos peces se ven grandes! ¿De qué tamaño es el pescado que le dan de comer? Es como así de grande. Se llama pez azul porque tiene un tono algo azulado. ¡Ok! Ese es el pez azul y es como así de grande. Entonces, ¿qué tipo de pescado es el que traje yo? Pues, tú trajiste algo de arenque, que es el pescado grande aquí. ¡Ok! Y luego, algo de capelán, que es el pescado pequeño. ¡Ok! ¡Ah! ¡Qué interesante! ¡Oh! ¡Ey! Es genial ver cómo otra persona lo hace. Pero, oye, ¿puedo yo alimentarlos? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Solo ponte tus guantes porque los pescados pueden ser apestosos! ¡Ja! ¡Ok! ¡Claro! ¡Me pondré los guantes así mis manos no huelen a pescado por semanas! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ok! ¡Ya tengo mis guantes puestos! ¡Aquí vamos! ¡Un guante! ¡Dos guantes! ¡Muy bien! ¿Ahora qué hago? Ah, tomaremos este balde con pescado que trajiste de la cocina e iremos hacia allí. ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡De acuerdo! ¡Iremos a nuestra plataforma de alimentación! ¡Ok! ¡Ni bien subamos, los peces ya estarán listos para nosotros! ¡Ok! ¡Wow! ¡Miren! ¡Estoy en la plataforma! ¡Wow! ¡Wow! ¡No hay barreras entre los peces y yo! ¡Ok! ¡Creo que voy a saltar! ¡Oh, no! ¡Ja! ¡Solo bromeaba! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¿Puedo tirar uno por vez? ¡Sí! ¡Como tú quieras! ¡Uno por vez o todos juntos! ¡De acuerdo! ¡Disfruten, peces! ¡Wii! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Realmente disfrutan esta comida! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Se acercan a la superficie! ¿Por qué saben que les estoy dando esta deliciosa comida? ¡Aquí va! ¡Wii! ¡Wii! ¡Wow! ¡Aquí tienes, pez! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que esta comida les parece deliciosa! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Queda un poco más! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está alimentando una tortuga! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Hay tantas cosas geniales aquí! ¡Wow! ¡Ok! ¡Vamos hacia allí! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy alimentando a Greta, nuestra tortuga marina verde! ¡Oh! ¡Está alimentando a Greta! ¡Ese es un lindo nombre! ¡Y esa es Greta! ¿Ven a Greta? ¡Hola, Greta! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué le gusta comer? A Greta le encanta la lechuga, pero también le gusta comer pepino, ajíes y a veces hasta zanahorias. ¡Oh! ¿Lechuga, ajíes, pepinos y zanahorias? Parece que Greta es muy sana. ¡Ja, ja! ¿Puedo intentar alimentarla? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Muy bien! ¿Cómo lo hago? ¿Solo un poquito? Sí, puedes darle un poco, la hoja entera, solo arrójala frente a ella. ¡Aquí tienes, Greta! ¡Wow! ¡Oye, qué haces! ¡Está detrás de ti! ¿Arroja un poco más? ¡Oh, eso es! ¡Claro, eso es! ¡Solo tiene que ver la comida! ¡Oh, está bien! ¡Muy bien! ¡Uh! ¡Greta tiene hambre! ¡Aquí tienes, Greta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Greta es muy grande! ¿Sabes cuánto pesa ella? ¡Pesa un poco más de 100 libras! ¡Oh, wow! ¡100 libras! ¡Wow! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Probemos con una gran hoja! ¡Veamos a Greta comer una gran hoja! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡Está justo ahí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hey! ¡Ja! ¡Hola! ¡Wow! ¡Esa es una gran hoja de lechuga! ¡Hola! ¡Hey! ¡Hola! ¡Vamos! Como estuvimos tocando animales, creo que deberíamos ir al baño para lavar nuestras manos. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Bienvenidos al baño! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Miren! ¡Este baño está debajo del agua! ¡Y de hecho, ganó el premio al mejor baño de Estados Unidos! ¡Wow! ¡Puedes lavarte las manos y ver a los tiburones y también a los peces! ¡Wow! ¡Esto es increíble! ¡Oh! ¡Genial! Muy bien, ya me lavé las manos. Ahora iré a secarlas. ¡Y tú, disfruta la vista! ¡Ok! ¡Bajemos la escalera mecánica al océano profundo! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es como si estuviéramos bajo el agua! ¡Miren por aquí! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Les presento la exhibición del océano profundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Oye! ¿Qué haces ahí? ¡Ven aquí abajo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hey! ¡Este es un león marino! ¡Oh! ¡Hay otro justo ahí! ¡Oh! ¡Es tan grande! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Y de hecho aquí también hay una foca! ¡Vamos a buscarla! ¡Oh, veamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Hola! ¿La ves justo ahí? ¡Esa es una foca! ¡Hola! Entonces, hay tres leones marinos marinos aquí y una foca y la forma más fácil de diferenciarlos es esta. Les mostraré. Bueno, si eres un león marino, usas tus aletas delanteras para, bueno, caminar. ¡Ah, sí! ¡Ja, ja! ¡Uy! Pero las focas no hacen eso, las focas no hacen eso. Las focas... ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Tú eres curioso, ah! ¡Ja, ja! ¡Muy curioso! ¡Oh! Ese es el león marino y camina con sus aletas. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Son animales muy inteligentes! ¿Ven cómo me sigue? Trataré de cambiar de dirección. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok, y las focas, ellas no caminan así. Así que, este es un león marino. León marino. Y las focas no tienen tanta fuerza aquí y son más bajas y gruesas. Así que hacen esto. ¡Oh! 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 ¡Caminan de este modo! ¡Oh! 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 ¡Es gracioso! ¡Wow! ¡Qué criaturas magníficas! ¡Míralas por un rato más! ¡Wow! ¡Pingüinos! ¡Sí! Estamos tras bastidores en el acuario y vamos a conocer algunos pingüinos. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a caminar despacio y haciendo muy poco ruido. ¡Oh! ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hatch! ¡Oh! ¡Se llama Hatch! Bueno, ¿y qué haces aquí? Trabajo con los pingüinos y los reptiles. ¡Oh! ¡Pingüinos y reptiles! ¿Ven a los pingüinos ahí atrás? ¡Oh! ¡Hola! Estos son los únicos dos pingüinos aquí. ¡Oh, no! Tenemos más amigos que ya vienen. ¿Te gustaría tomar un juguete? ¡Vamos a jugar con ellos! ¡Claro! Muy bien, tomemos un juguete y vamos a ver más pingüinos. ¡Oh! ¡Ahí vienen! A los pingüinos les gusta que haya mucho movimiento con sus juguetes. Aquí tenemos a Violet, que ya vino a saludar. Parece que le gusta mi sombra, ¿no? Eso en verdad sucede. A los pingüinos les gustan los colores contrastantes. También pueden ver muy bien los colores. Tienen bastones y conocen sus ojos como nosotros. Ok. Aunque son aves, se están comportando como gatitos, ¿no? Solo un poco. Les gusta jugar con muchos tipos de juguetes diferentes. Y, al igual que los gatitos, nos dicen cuando quieren que los toquemos. Ok. ¡Ah! Interesante. ¡Es genial! Oye, acércate. Oh, adiós. ¡Ajá! Los pingüinos son tan graciosos. ¿De dónde son estos pingüinos? Estos pingüinos son de Sudáfrica. Y tenemos a 32 de ellos aquí en el acuario. ¡Guau! ¿32 pingüinos aquí? ¿Y estos son de Sudáfrica? Así es. ¿No de la Antártida? No de la Antártida. De hecho, son una de varias especies de pingüinos que prefieren un clima cálido. Oh, está bien. Eso es genial. Interesante. Clima cálido y pingüinos. Creo que se aprende algo cada día. Oigan, sentémonos por aquí. Y luego Hatch traerá a un pingüino. Estoy tan emocionado. Podré tocar a un pingüino. ¡Hola! Ok, bueno, voy a tocar al pingüino con dos dedos suavemente en el lomo. Ok. Eso es. ¿Estás lista? Claro. Oh. Ey. Oh. ¿Te gustó? ¿Se sintió tan suave? Sí, te gustó. ¿Sabías que los pingüinos tienen 70 plumas por centímetro cuadrado? Sí, son muy pequeñas y muy densas. ¿La puedo tocar de nuevo, Hatch? Sí, adelante. Ok. ¿Se siente bien? ¿Te gusta? Oh. Se está luciendo para ti. Uh. ¿Qué significa cuando sacude su cabeza? Eso significa que está muy contenta. Oh. Y puede que tú seas su nuevo novio. Uh. Uh. Ja, ja. Espero que no quiera un beso. Uh. 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 Oh. Este es un pequeño pingüino azul. Es muy pequeño. Wow. Aquí se muestran los tamaños de diferentes pingüinos. Oh. Como el pingüino que conocí hoy. Un pingüino africano. Wow. Y se hacen más y más grandes. Wow. Wow. Miren qué grandes son. Wow. Miren qué grande es este pingüino. Wow. ¿Cuatro pies de altura? Wow. ¿1.3 metros de alto? Vaya. Miren qué grande es. Oh. Wow. Ese es un pingüino emperador. Y, y, y. Wow. Miren, un tucán. Ajá. ¿Vieron su pico? Ja. Se parece a la forma de una banana. Una banana muy colorida. Ja, ja. Allí hay otra ave. Vamos. Wow. Hola. Ja, ja. Un papagayo de colores. Ey. ¿Cómo estás? Ja, ja. Wow. Parece que es amarillo, azul y en su cabeza es verde. Ja, ja. Ey. Oigan, aquí hay otro animal que les quiero enseñar. Vamos. Wow. Miren. Miren a este animal. Se mueve muy despacio. Ja, ja. ¿Saben qué animal es? Sí, este es un perezoso. Actuemos como un perezoso juntos. Hola. ¿Cómo estás? ¡Qué gracioso! Muy bien. Hola. Wow. Miren. Esas son nutrias. Y son tan tiernas. Miren cómo van bajo el agua. Wow. Apuesto a que pueden contener la respiración por mucho tiempo. Wow. Son tan rápidas. Uh. Ja, ja. Aparecen como gatos acuáticos. Pero no son gatitos. ¿Eh? Wow. Hola. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Una más. Wow. Ja, ja. Genial. Genial. Wow. Fue muy divertido aprender sobre todas estas criaturas en Odyssey en Scottsdale, Arizona con ustedes. Bueno, este es el final del video. Pero si quieres ver más videos, solo tienes que buscar mi nombre. ¿Quieres deletrear mi nombre conmigo? ¿Lista? B-L-I-P-P-I. Le vi. Buen trabajo. Bueno, hasta pronto. Ja, ja. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Wow. Oh. Miren lo que es. Esta es una motocicleta. Y hoy, tú y yo aprenderemos sobre motocicletas. ¡Woo-hoo! ¡Woo! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Hola! ¡Esta motocicleta es magnífica! ¡Woo! ¿Quieres saber por qué me gustan las motocicletas? Porque tienen dos ruedas y llantas. ¡Wow! ¡Woo! ¡Woo! ¡Una! ¡Dos! Veamos la delantera. ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo gira! ¡Woo! 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 ruedas traseras wow miren esta rueda y llanta trasera wow miren como gira un momento ven lo que yo veo si es una persona hay que conocerla vamos hola hola cuál es tu nombre y el tuyo mi nombre es blip y un placer esta es tu motocicleta pues sí que lo es y qué haces con ella puedo practicar en estas excelentes días y correr por todo el país wow puedes correr motocicletas y quiere decir que eres muy rápido sí wow me enseñarías a manejar motocicletas claro blip y genial muy bien nos veremos en la pista nos vemos escucharon hunter y order me va a enseñar cómo manejar motocicletas estoy tan emocionado vamos muy bien estoy muy emocionado por manejar pero primero antes de manejar debemos inspeccionar la motocicleta vamos como saben estas son la rueda y llanta frontal wow y está conectada a la suspensión frontal y es la que ayuda cuando va sobre grandes rocas y huecos wow wow y miren aquí abajo este es el freno delantero y este es el disco que el freno presiona para detenerse wow 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 el protector delantero para que no caiga el lodo en tu cara mientras manejas wow 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 y miren esto este es el tanque de combustible aquí es donde pones todo el combustible hola muy bien lo cerraremos de nuevo así bien ajustado y miren aquí abajo wow wow este es el motor de la motocicleta wow se ve tan poderoso hey encendamos la motocicleta bien hey miren esto este es el botón de encendido es como la llave de un automóvil pero no tienes llave solo presionas el botón oigan wow 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 oigan eso gran parte del sonido de la motocicleta viene del muffler y por el muffler es donde salen todos los gases wow jaja muy bien vengan este es el acelerador cuando lo giras esto es lo que proporciona todo el poder al motor porque el combustible va hacia el motor escuchen wow que ruidoso lo apagaremos por ahora muy bien y miren esto el acelerador y esto por aquí son las empuñaduras aquí es donde giras la motocicleta y tienes el freno delantero justo aquí sí es el que te mostré antes el freno delantero así es como lo controlas solo lo presionas y luego el clutch sí veamos qué más hay por aquí atrás oh hey los estribos aquí es donde descansas tus pies y justo al lado de este estribo está el freno trasero ves lo presionas con el pie como en un automóvil wow y aquí detrás esta es la suspensión trasera allí adentro es un poco difícil de ver parece un resorte y miren esto estas son la llanta y rueda traseras y ves estas protuberancias wow miren estas protuberancias justo aquí estas esta es la banda de rodaje y entra en la tierra y se agarra todo en su camino y así no se desliza ni resbala wow muy bien ahora vamos a montarla ahora que inspeccionamos la motocicleta es hora de usarla vamos sí qué día tan hermoso para hacer motociclismo el sol está brillando el viento en mi rostro sí estoy listo un momento estoy olvidando algo como pude olvidarlo el equipo de seguridad muy bien bajo el paral wow sí wow casi olvido el equipo de seguridad wow sí tengo mi casco puesto que mantiene mi cabeza segura y miren mis goggles que mantienen mis ojos seguros mientras manejo ring 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 wow y mi franela sí es una franela naranja wow y unos lindos guantes para mantener mis manos a salvo wow mis pantalones hay que usar pantalones al andar en motocicleta y mis botas sí muy bien ahora sí estamos listos ja 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 bueno más a saltar en motocicleta son tan divertidas bien aquí voy ¡Woohoo! ¿Viste eso? ¡Amo andar en motocicleta! ¡Wow! ¡Hey! ¿Revisarías esto conmigo? ¡Sí! ¡Veamos los colores! Bien, como puedes ver primero, yo estoy usando el color naranja. ¡Woohoo! Y tengo un poco de azul. ¿Ves? ¡Ahora veremos la motocicleta! ¡Vamos! ¡Wow! Esta motocicleta tiene el color rojo en ella. ¡Wow! ¡Es tan linda! Y tiene el color blanco en ella. Y negro. ¡Woohoo! ¿Y ves el otro color? ¡Es muy brillante! ¡Sí! ¡Es plata! ¡Wow! El plata se ve como el gris. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Continuemos usando la motocicleta! Esta es mi Honda CRF150R. Tiene un excelente motor y una suspensión creada especialmente para mí, para poder correr por todo el país e ir súper rápido en las pistas. Y todo esto es creado por las conexiones de fábrica de Honda. Y hoy, yo estoy utilizando una CRF230F. ¡Es radical! ¡Me encanta! ¡Muy bien, Hunter! ¡Estás listo para correr! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Enciendan sus máquinas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Verde! Mi parte favorita de este deporte es hacer grandes saltos como estos. El motocross es un gran deporte pues puedes hacerlo con tus padres, hermanos, tus primos, cualquiera. Y puedes elegir hacerlo en el desierto que es abierto. O puedes venir a una pista como esta y correr contra otros y ver quién llega de primero. Música 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 Y mi parte favorita de andar en motocicleta es no caerme. Música 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 Esto es lo que yo llamo rueditas. Realmente disfruté aprender sobre motocicletas contigo. Bien, este es el final de este video, pero si quieres ver más de mis videos, solo tienes que buscar mi nombre. Vamos a deletrear mi nombre juntos, ¿listo? B-L-I-P-P-I. ¡Blippi! 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 ¡Adiós!